IREQUIA cumple hoy su primer aniversario. Es momento de hacer balance y de definir los objetivos para el desarrollo del Open Government en Euskadi. En palabras de la directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet, este ha sido el año de la transparencia, aunque reconoce que durante los próximos meses IREQUIA profundizará en este aspecto, además de iniciar la fluida relación participativa entre el ciudadano y el gestor. Este primer año lo hemos dedicado a la evangelización, que nos gusta decir a nosotros, a que la administración empiece a estar preparada para recibir y canalizar la participación de los ciudadanos. Y este segundo año que iniciamos hoy mismo vamos a continuar con la revolución interna, apoyando y formando a los miembros de la Administración vasca. No hay que dejarles solos, por supuesto. En definitiva, este va a ser el año de la profundización de la transparencia y el comienzo ya de la fluida relación participativa entre el ciudadano y el gestor. Según avanzado Nagore de los Ríos, IREQUIA se encuentra en una fase de desarrollo de una segunda versión cuya definición finalizará durante este primer trimestre del año. Teniendo como uno de los ejes centrales las aportaciones ciudadanas. Este ha sido el año de la transparencia, pero no es una etapa cumplida. Al primer paso de gigante le van a seguir más y más pasos. Estamos en la fase de desarrollo de una segunda versión de IREQUIA, cuya definición vamos a finalizar durante este primer trimestre del año. Recabaremos otra vez las aportaciones ciudadanas. Contaremos con los bloggers y los espectros en la red. Según el calendario que nos hemos impuesto, ejecutaremos esta nueva versión antes del verano. Y con este nuevo paso en el proyecto, lo que tratamos es de ofrecer una mayor cantidad de información, siempre de forma ordenada, para que cada día la ciudadanía tenga una visión más realista de lo que es y de lo que hace el Gobierno. Por su parte, el secretario general de la Presidencia ha subrayado la importancia de los reconocimientos recibidos durante este año a IREQUIA, entre los que destacan el premio Focus al Conocimiento Libre, o realizado recientemente por la COP, la Asociación de Comunicación Política, que en su publicación anual ha situado a IREQUIA dentro de las 10 mejores webs políticas del mundo.